Atención adultos mayores, sin duda esta charla les va a interesar sobre todo a los adultos mayores que viven en Zapopan. Esta mañana nos acompaña Guadalupe Díaz González, jefa del departamento del Centro Metropolitano del Adulto Mayor del DIF Zapopan. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días Mayra, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Que se activen los adultos mayores? Claro, mira, nuestro mensaje es que estén activos en todos los sentidos y bueno, para ello les ofrecemos una gama de actividades, valga la redundancia, ¿verdad? Sobre las que ellos pueden elegir para no solamente usar su tiempo libre, sino también para que desarrollen habilidades que quizá no han explorado, porque ser adulto mayor no implica el que ya no puedas aprender algo nuevo, al contrario, la capacidad de aprendizaje nunca se pierde y entonces pues hay que seguir estimulando y siguiendo el interés que tenemos, quizá hacer cosas que algún día pensamos que lo queríamos hacer y no lo pudimos hacer, ahora es el tiempo, ¿no? Porque ellos pues tienen el tiempo, la oportunidad de seguir haciendo. Y con el tiempo van cambiando las cosas y también los intereses de los adultos mayores en que capacitarse. Los temas son diferentes, antes pudiéramos pensar, pues hay cuestiones de tejido para las mujeres, adultos mayores, de lectura, ahora hasta el internet, computación están aprendiendo y conocen. Claro, mira, nosotros tenemos una gama de alrededor de 28 talleres en diferentes tipos, como tú lo has dicho, pues unos de ellos, seis de ellos están relacionados con el uso de tecnologías, desde el uso de la computadora, que es un nivel básico de computación, tenemos otro nivel más avanzado y después también tenemos lo que es el Photoshop, el CorelDRAW que les sirven para hacer diseños de fotografías e imágenes y también pueden aprender inglés en línea y el uso del celular inteligente, el smartphone, ¿verdad? Que muchas veces ya nuestros adultos quieren estar también en contacto, usar aplicaciones como WhatsApp, Facebook y pues ya pueden hacerlo también. Y bueno, tenemos también otros talleres educativos para las personas, por ejemplo, que no saben leer y escribir, que quieren alfabetizarse o cursar su primario o su secundaria abierta, también lo pueden hacer. Y pues como ya lo mencioné, hace algunos talleres de manualidades, como tejido, pintura, entela, cerámica, cuadros de realzados, chocolatería, bisutería, entonces bueno, no exclusivamente para mujeres, porque cualquier hombre puede aprender lo mismo, bueno, nosotros también tenemos esa visión pues de que no todo es para hombre o para mujer, sino que para la persona que lo elija, ¿no? El tema del costo, si les va a representar algún costo inscribirse a estos cursos o si ciertos materiales, este tema de algunas manualidades que pudieran ellos comprar algún tipo de material, ¿eso corre por su cuenta o también los apoyan por parte de ustedes en el centro? Mira, las clases no tienen costo en sí, pero sí deben aportar su material cada persona. A algunos de los maestros les facilitan el material con el costo mínimo de recuperación. Y pues tratamos de, por ejemplo, todos los cursos de computación no tienen costos, lo de alfabetización tampoco tiene ningún costo. Tenemos convenios con algunas empresas, con otras instituciones públicas que nos permiten acercarles tanto talleres como pláticas y otro tipo de capacitación sin costo. Pero específicamente los talleres de manualidades o de, por ejemplo, el de pintura al óleo, que es dentro de las actividades culturales, pues sí tienen que invertir un poco en el material, ¿no? ¿Tarde y en la mañana hay cursos? Nuestras actividades generalmente son por la mañana, ¿sí? Ocasionalmente hay algún curso por la tarde o los sábados, pero son muy esporádicos, ¿no? Nuestro horario se concentra básicamente por la mañana de 8 a 2 de la tarde. ¿Cuánto tiempo le tienen que dedicar a cada uno de estos cursos? Eso es libre, la persona cada quien avanza a su propio tiempo. Hay personas que deciden aprender algo, lo dominan y se van a otro taller. Hay personas que solamente les gusta eso y pues ahí se quedan, ¿no? ¿No es que se tienen tantas clases y hay que terminar? Solamente, bueno, hay talleres, por ejemplo, los de computación, que sí son cuatro meses cada taller. Esos, por ejemplo, en este mes de mayo, principios, iniciamos el segundo cuatrimestre y alfabetización, pues conforme van avanzando y presentando sus exámenes, porque pues todos estos cursos de alfabetización están avalados por la CEP, entonces conforme van cubriendo sus materias o logrando incluso su certificado de primaria o secundaria, pues ya van concluyendo. ¿Los requisitos? ¿Qué deben hacer los interesados? Bueno, las personas interesadas deben llegar a inscribirse como usuario en el centro, es justamente sencillo. Solamente les pedimos que lleven dos fotografías y alguna identificación oficial, su número de seguridad social también, pues por lo que puede representar algún riesgo a la salud dentro del centro. Y pues solamente eso, tener su gapé de usuario para poder disfrutar cualquier actividad dentro de los talleres o los servicios que tenemos. ¿Y dónde se encuentra este centro? Estamos en la Colonia Santa Margarita, primera sección, la calle Cerrada Santa Laura, sin número, nuestro número telefónico para informes es el 3834 5520, ahí con mucho gusto les atendemos. ¿Requisito vivir en el municipio de Zapopan? De preferencia vivir en Zapopan por la cercanía, pero podemos recibir cualquier persona dentro de zona metropolitana. Bien, pues que se comuniquen también con ustedes, cualquier duda que surja de los adultos mayores y que aprovechen el tiempo y que se diviertan y que la pasen bien y que aprendan. Claro, bueno, y algo importante es que es a partir de los 60 años. A partir de los 60 años. A partir de los 60 años. Bien, gracias Guadalupe Díaz por habernos acompañado. Al contrario, gracias Mayra. Gracias, vámonos con más, con Trini.